Bienvenidas y bienvenidos. En este nuevo video les queremos presentar al nuevo equipo que ya cuenta con soporte para la nueva versión de Noob Tickets, la 1.3, liberada a finales de enero de 2022, el CPE-210 de Teppelin. En el video veremos las características del equipo, las mejoras más importantes incluidas del nuevo Noob Tickets y finalmente realizaremos una prueba comparativa de su alcance en distancia contra la versión anterior de nuestro sistema. Veamos directamente en la página de NoobNet los equipos soportados o próximos a ser soportados. Primero, buscamos el sitio e ingresamos al mismo. Donde podemos ver la totalidad de equipos soportados y las versiones disponibles para cada uno es en el apartado de firmware. Desplazándonos por la página, podemos ver que también vendemos el firmware, así como los equipos ya listos para funcionar. Dentro de los equipos próximamente soportados está el CPE-220, el hermano mayor del CPE-210, para el cual tenemos disponible únicamente la versión NoobTickets 1.3 del 2022. También contamos con el EAP-225 Outdoor, excelente equipo por sus grandes prestaciones. Pero veamos qué características nos ofrece, dentro de las que podemos encontrar un procesador Qualcomm trabajando a 650 MHz, una memoria flash de 8 MB y una RAM de 64. El CPE-210 es un equipo para exteriores de gran rendimiento y calidad para su precio. Su competidor más cercano y similar en precio es el Nanostation Loco M2, que tiene menores especificaciones técnicas desde cualquier punto de vista, ya que el CPE-210 lo duplica en capacidades de memoria y cuenta con una antena con mayor sensibilidad y alcance. También tiene una antena de doble polaridad, tipo plana o patch, que le permite en muy poco espacio tener una gran sensibilidad de 9 dBis y una apertura horizontal de 70 a 90 grados, cuyos lóbulos podemos observar en la imagen. Sus plásticos resisten muy bien el sol y la lluvia. El CPE-210 es un equipo que Teppelin califica como empresarial por su calidad en los componentes, así como en sus plásticos. En su caja, el fabricante nos incluye, entre otras cosas, obviamente al CPE-210, un POE para alimentarlo de energía y un cable para la toma eléctrica. El POE viene en color blanco, al igual que el equipo y el cable de toma de corriente. El POE cuenta con sus respectivos dos puertos Ethernet, uno es para conectar el internet y el otro va conectado al equipo, llevando los datos y la energía eléctrica necesaria para encenderlo. Dentro de la cavidad que cubre la tapa, encontramos varios elementos importantes. Un pequeño orificio, dentro del cual se encuentra el botón de reset, el puerto Ethernet de tipo POE y un tornillo para conectar el cable de tierra que nos ayuda a proteger el equipo de descargas eléctricas. También vemos las etiquetas con el número de serie y la MAC Address. Ambas son únicas para cada equipo. La MAC Address es importante, ya que parte de ella la usamos para ingresar a la administración del Noob Tickets. La tapa protege al equipo para que no entre basura, polvo o agua durante la lluvia o viento, por lo que debemos mantenerla siempre en su lugar. Como ya hemos mencionado, la versión 1.3 de Noob Tickets trae algunas mejoras respecto a la anterior. Una de ellas que ha interesado mucho a nuestros amigos latinoamericanos es la eliminación del símbolo de pesos o dólares que antes tenía, evitando así confusiones respecto a la moneda o forma de pago, lo que permite que ahora el sistema Noob Tickets pueda ser usado en cualquier país sin importar su moneda o el símbolo usado para representarla. Otra de las mejoras es que se incrementó el número de canales que pueden usarse y así opere el equipo, lo que ayuda a evitar las interferencias de otros Wi-Fi cercanos, ya que ahora podemos seleccionar el canal con menor interferencia y así mejorar la estabilidad y alcance de la señal. Como mencionamos con anterioridad, hemos eliminado las referencias a un tipo de moneda en específico, de todo el sistema, evitando así confusiones sobre el tipo de moneda de pago. Vamos a imprimir algunas de las fichas o vouchers que ya hemos creado y de esa forma podemos ver cómo lucen ahora sin hacer referencia a ningún tipo de moneda. Recordando que el logo de Noob Tickets es personalizable y fácilmente se puede cambiar por otro correspondiente a su negocio. Para evaluar la mejora del alcance y potencia de la nueva versión, vamos a hacer una comparación contra la anterior. Para ello, vamos a montar los equipos CP210 a una distancia de 20 metros de la computadora portátil que usaremos para las pruebas. Para la primera evaluación, montaremos el equipo que tiene la versión anterior y realizaremos las mediciones. Posteriormente, lo quitaremos y pondremos otro equipo con la nueva versión de Noob Tickets exactamente en el mismo lugar que la anterior. De esa forma, podemos garantizar que ambos equipos competirán en las mismas condiciones. Antes de iniciar, vale la pena aclarar que las mediciones las realizamos con la tarjeta y antena de una PC portátil que mantendremos en el mismo lugar durante todas las pruebas. Para realizar la medición de la intensidad de la señal, usaremos el programa LIN SSID, descargable de manera gratuita y que funciona perfectamente con varios sabores de Linux. Una vez montado y encendido el primer equipo con la versión anterior de Noob Tickets, procedemos a realizar el escaneo con la frecuencia de 2.4 GHz dentro de la computadora. Recordemos que los sistemas Noob emiten dos redes Wi-Fi. Una es la que usan los usuarios, que en este caso se llama Compra Wi-Fi Noob Net Viejo, y la otra es Noob Admin, que se usa para administrar el sistema desde cualquier celular o tableta. Ambas redes se irradian en el mismo canal, pero el programa LIN SSID le da prioridad a la red que tiene contraseña, es decir, la de nombre Noob Net Admin, por lo que será la que tomemos de referencia en todas las mediciones. Las variaciones en las lecturas se deben al ruido electromagnético ambiental, así como a la operación tanto del CPE-210 como de la computadora portátil que estamos usando para las mediciones. Y en estos tiempos, en los que hemos contaminado tristemente todo, se ha vuelto algo normal. Como podemos observar, la mejor lectura fue de 52 dBms. Recordemos que en el caso de los dBms, los valores denotan una mayor intensidad de la señal si el número es menor o más cercano a cero. En otras palabras, el menos 50 es mejor que el menos 60. Ahora montaremos el equipo CPE-210 con la nueva versión Noob Tickets 1.3, exactamente en el mismo lugar que el anterior, usando hasta el mismo POE y cables. Una vez montado y encendido, iniciamos el escaneo nuevamente para ver ahora los resultados, tomando nuevamente la misma red Noob Admin como referencia. Como podemos observar, la mejor lectura fue de menos 40 dBm, lo que supone una mejora sustancial respecto a los menos 52 dBm de la versión anterior. Finalmente, no se olviden de poner a trabajar su internet profesionalizando su Wi-Fi. Claro, con los equipos y sistemas Noob. Hasta el próximo video.